Con el importante apoyo del gobierno de la provincia, integrantes de la Asociación Academia Superior de Taekwondo y TF estuvieron en Londres y vaya si trajeron premios. Todavía no están en corrientes, pero el máster Jorge de Marchi nos cuenta este festejo por partida doble. Sí, hoy, ahora, en este momento estamos a puros festejos, puros logros, puras realizaciones, pero esto es producto de un trabajo planificado, ser y responsable, principalmente de parte de los verdaderos protagonistas que son los competidores. Desde hace un año que venimos trabajando para este mundial, nos propusimos metas que son las que se lograron hoy, donde el entrenamiento constante y la disciplina fueron los pilares para estos logros. Fetejo por partida doble, además. Sí, de los cinco individuales, uno no tuvo éxito, no tuvo la suerte de poder lograr alguna medalla, que fue Marco Luján, pero la competencia es así. Y después, pero tuvo su revancha en equipo, por equipo. Marcos Luján y Leonardo Celullo fueron parte del equipo de Tuli, de lucha, de la Argentina, y que se consagraron campeones mundial en ambas especialidades. Así que en esas especialidades Marco obtuvo dos medallas de oro. Bueno, totalizamos siete medallas en individuales, cuatro de oro, tres de bronce y cuatro de oro por equipo. Las chicas anduvieron muy bien. Las chicas anduvieron muy bien. Laura, como siempre, era fija, primer puesto en TUL y cuarto DAN femenino, y tercero en lucha. Siempre en lucha le cuesta por su estatura, entró hasta 61 kilos, una categoría muy pesada para ella. Y la que sí fue una gran sorpresa, de alguna manera para nosotros, fue Lara, que yo le tenía un poco más de confianza en TUL que en lucha, y sin embargo no ganó en TUL y obtuvo la medalla de oro en lucha. Corrientes, sede del próximo mundial. Bueno, además de traer 11 medallas para Corrientes y para el club de regatas, que son el club para el cual representaron la competencia, traemos otro premio debajo del brazo. Se hizo el Congreso como en todo mundial, donde los países participantes, que creo que fueron 22, votaron. Habían tres países que estaban disputándose la sede del 2017, que eran Australia, Sudáfrica y Argentina. Bueno, ganamos, tercero salió Sudáfrica, segundo, perdón, Australia, segundo Sudáfrica y Argentina, que le ganó a Sudáfrica por tres votos de diferencia. Así que Corrientes, el club de regatas Corrientes va a ser sede del próximo mundial en el año 2017. Trabajo muy duro, seguramente. Y ya nos tenemos que poner a trabajar. Está previsto que a fin de año nos juntemos en Rosario todos los maestros de la Unify, que es la federación a la que pertenecemos, para empezar a diagramar, porque se va a hacer una subsede en el país donde se va a hacer un selectivo de argentinos primero y de ahí en más ponernos a trabajar duro con vista a agosto del 2017, que va a ser la fecha del mundial en Corrientes. Nuevamente, felicitaciones. Muchas gracias y este es un logro de todos los corrientinos.